Vale, y luego aquí hay otro acertijo, que este no sé si se lo ha apuntado. Pero es fácil de adivinar. Que este no estaba en la beta, en la demo. Que te dice, primero trae el novato. Tu misión es abrir tu escritorio. La clave del éxito está en las iniciales de nuestros nombres. Introduce las letras en el orden de nuestros escritorios. Hay dos cerraduras, una en cada lado de la mesa. Segurarte de abrir ambas. Pues aquí tenemos que meter las iniciales de la mesa. O sea, aquí. Este. Se llama Nel. O sea, una N, una E y una D. Creo que es así. Ned. Ned. Ahí estamos. Y ahora tengo que mirar esta. M. Y esta es la del negrito, tío, pobrecillo. M. R. Y este no tengo ni idea. Pero voy a empezar. A ver. M. R. A ver. Espera. M. R. Y voy probando. J. No. I. No. H. No. G. No sé quién era. Es que no tenía letrero. Cargado extendido. Vale. Pues esto es para el arma. Combinar con pistólica. Ahí está. Vale. Este. Hay algo por aquí. No hay nada. Si no me equivoco. Quién se ha quedado levantado. Vale. Se ha levantado uno. Se ha levantado el doble. Míralo. Vale, venga, está luego. No me dejó nada, ¿no? Lo que no enciendo es porque me pone la pantalla en rojo. Me pone explorando. Supongo que será por la puerta. A ver. Tengo que ir al depósito. Vale. Ok. Aquí tengo que meter las contraseñas y se van abriendo. Todo esto. Seguramente venga el combi, ¿eh? Porque saben abrir puertas. Y aquí en la demo, como habíamos conseguido la tarjeta, la metías y te daban directamente ya la escopeta. Pero aquí no. Pero bueno, vamos a ir metiendo... Vale, aquí te pone que han desaparecido dos teclas. Y vamos a ir metiendo cada número. Pero da la casualidad de que falta la tecla 2 y la tecla 3. Así que solo podemos abrir el listado con el 1. O sea, veis que faltan 2 y el 3. Así que solo podemos abrir todas las que no tenga ni un 2 ni un 3. Empezamos. Para no memorizar. A ver esta. Esta se abre. Porque son balas. Ahora 108. Yo voy todas. Yo doy todas las que hay en el letro de la derecha. Así termino antes. Mejor que ir y ver cuáles son las que tengo que abrir. Doy todas y las que me deje guay. Y las que no puedo... 105. Vale. Estuve un rato en el directo de menos 13. Ah, o sea que también te lo sabes. Guay. Mira, la 3 no puedo. Así que... Tiene que ser la 101. Vale. Pues estas ya... Creo que ya... No se puede más. Solo se han abierto estas. Una película. Vale. Vamos a combinar y ahorrar espacio. Esto como aquí. Vale. Vale. Aquí termina el de taquillas. Nos faltan las teclas. Taquillas más para la escopeta. Vale. Tengo que entrar aquí. O sea, según abrazamos a mano derecha, creo. Aquí, ¿no? Aquí, ¿no? Aquí hemos dado una mano esa. Vale. Aquí no se puede. Vale. Este no se mueve, ¿no? Vale. Aquí no he salido. ¿Hay algo aquí? No. Tranquilito está esto. Vale. Tenemos que ir por aquí. Y a este le voy a poner la cara. Coge la púntula rápido. Coge la púntula rápido. Coge la púntula rápido. Y vamos a ponerlo antes de que entre. Y... Voy a coger... Esto. Vale. ¿Veis? Aquí sale la musiquita. De zona segura de Resident Evil 2. Si pusiera... El remake... No saldría nada. No hay música. Directamente. Ahora no se escucha. O se escucha al principio. Y luego entienden la medicina. Se escucha. Pasan cosas súper raras. Vale. Tengo alas. Aquí siempre que puedo huir de los zombis voy a huir. Vale. Es que es muy chiquísimo. A ver. ¿Qué puedo dejar por aquí? ¿Qué puedo dejar por aquí? Mira, la película la vamos a... Ver ahora. La negativa que tiene. Siempre bajo la custodia. Esto lo vamos a coger. Lo voy a mezclar. Sí, 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 sí. Columinar. Si tenemos una que... Es como si fuera un... Un spray. Vale. Vamos a revelar. A revelar. Pues una estatua. Con un libro. Y un bastón. Mitiquísimo, tío. Lo voy a guardar. Wow. Es que me muelo. No sé... No sé... No sé. No sé. No sé. ¿Qué dice este hombre? Vale, aquí como veis no tenemos cinta, la cinta aparece si te lo pasas en la dificultad Lo que pasa es que yo soy como Friki, que se lo pone directamente desde el principio y luego ya no se pasan los juegos Pero no Friki, esto es lo que te está pasando con el Horizon, te has puesto la dificultad más alta y ahí la dejo de regalo del juego Y te has pasado, muy mal, muy mal, con los Juegos sin Wild Eso sí, el Assassin's Creed creo que sí, la voy a dejar aquí, es que no quiero cargar por mucho Vale, de esta tengo el código, esto no estaba en la beta Vale, aquí te dice, instrucciones, tal, pulsar el botón, la lámpara correspondiente, ábrela, encéndelas, todas Lo que pasa es que las tengo que encender en orden Vale, déjame andar Es como una caja fuerte portátil, atención eh Vamos, no sé si con cada partida No sé si con cada partida cambiará la combinación Pero, creo que no, vale Primero es esta Luego es esta Vale, no cambia Luego es la 8 Esta Bueno, sí cambia, a ver 2, 4 8 Pues me da a mí que sí cambia Bueno, lo hago en un momento Vale Sí, cambia en cada partida, lo estoy flipando Vale, o sea, es 2, 4 Es, eh Vale Es 2, 4 Bueno, yo es que las número así 1, 2, 3 y 4 2, 4, 3 Esta Vale, 2, 4, 3 Vale, 2, 4, 3, 5 8 Bien 2, 4, 3, 5, 8 Esta Vale 2, 4, 3, 5, 8 Bien, 7 O sea, 2, 4, 3, 5 8, 7 La 1 A toda por culo 2, 4, 3 5, 8, 7 Esta y esta Ya está Pues sí que cambia cada partida Y ahí ya tenemos una tecla Para meter un numerito más Ok Ok No hay nada O pecas Eh, esto es pero brincando ¿Una era Cap? ¿Qué es este? Creo que este no cambia De Capitán, supongo Bien Esta no Esta sí que la ha estado A base de la prueba De la probar No quiero Unico susto, ¿no? ¿Qué es la puta madre? ¿Qué es la puta madre? ¿Qué es la puta madre? ¿El loco suicida? Vale Aquí por qué me pone Que estoy explorando No lo entiendo Supongo que es por esto Es que no quiero que se me ponga Ah, no Porque me quedan dos hadas Ah, pero Ah, vale, vale, vale Ok Es que aquí todavía no hemos entrado Espera Que no sé si me está escribiendo Este hombrecillo Eh, me acaba de saltar Ah, de grupo Joder Vale, es que le acabo de saltar Una notificación De la misma Joder, pues sí que le llevo ahora Y a esa sombra Es muy troll Vale Y esta Es de 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 CM Creo Ah, vale, sí Espérate No, que es que le estoy dando la X Así Ahora sí Bien Y esto es de magia, ¿no? Esto es de magia Que no la tenemos, claro Aquí hay una llave La llave Trebor Ahora sí que va a aparecer Todo líquido Pero qué Esto Se puede coger Vale Vale, esto ya no me cabe La pólvora Y esto tampoco Puta, qué susto Sí, los putos líquidos De los cojones Vale Aquí no podemos hacer nada Tenemos que coger un dispositivo Para Vale Y esto sí que Vale Vale Ya tenemos Dos huecos más Una nota Carabazos Aquí te explican Que tienes que detonar eso Vale Voy a coger la pólvora Y esto No va a venir Un poco Creo que lo mismo Luego lo voy a tener que dejar Creo que no Vale Ya estamos en la biblioteca Leon, soy Marvin Necesito que vengas cuanto antes ¿Estás bien, Marvin? Quiero enseñarte algo Es importante Recibid Voy para allá Vengar 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 ¿Qué es lo que lo que pasa es que el puto cuchillo se gasta aquí es una putada bueno, esto no podemos hacer nada y este se va a levantar pero me lo voy a cargar así ya luego no tengo que cargarme venga, levantate, gordi venga, tú puedes ahí estamos vale, vamos a coger este equipo aquí ¿el equipo? ¿sí? pero vamos a dar la vuelta el libro genial vale, ahora venimos a por ahí este es el mapa y esto es esto ¿este es el del caballo? sí peces, escorpión y acuario eso que es lo de antes bueno, tampoco puedo cogerlo bueno, pues ahora que estamos al lado del salón principal ya tenemos la llave el trébol está vale vale bajamos, dejamos cosas y ya está y lo vamos a por el medallón y lo que nos hemos dejado has vuelto ven mira sí lo ha conseguido ¿la conoces? sí se llama Claire vino conmigo a la ciudad puedes ir a esa entrada por la segunda planta lado este de acuerdo gracias estaré un ratillo más friki esto lo voy a dejar esto lo tengo que poner esto lo voy a dejar esto lo voy a dejar vale está aquí así vamos más o menos bien porque dos cosas las voy a utilizar ahora tenemos que subir a por el medallón y por el libro cómpratele friki que son iguales no sé cómo no te las has comprado te lo juro no sé cómo no me acuerdo vale esta está cerrada toques vale ahora hacemos más bolas esta está cerrada Y para abajo Voy a ponerme una joya Y solo nos quedaría uno Ahí está No sé si hay que dejar Voy a volver a la co... Allí arriba Sí, y voy a poner la tecla Y así tenemos otro poco más Venga, vamos A la sala del momento Porque tengo juegos pendientes Ya, joder, pero... Hay veces que te reservas siete, tío Y luego no juegas a ninguno Y este que es un juego La gente dice que... Que es lo mismo Es un juego para nominación de goti O sea, con eso te voto Hombre, yo creo que no Porque es un remake Pero, bueno Es una pasada esto Ya bajará el precio Bueno, si bajar va a bajar Eso sí Pero cuando te lo pases Tú ya se lo ha pasado Eso del mundo Eso también Con el ansia que Desde que te que has pasado Todos los juegos El primero No, este juego No será Hombre, hay mejores juegos Primero todavía No hemos visto los que hay Y en Metacritic He visto que este juego Está mejor valorado Que el... Que el Kingdom Hearts O sea, que... Tampoco... Tírate, tírate Hasta luego Pero no puede entrar Vale, a ver dónde está Aquí El propósito de seguridad Ah, no Aquí no Ok Yo espero desde la PS2 Ya Ahí está Venga, vamos Voy a poner todos los números Que no hemos podido poner antes Vale El 102 Vale, eso sí Más pólvora 208 Bien Más balas de escopeta 207 Este no 206 205 Como el Peugeot 204 203 Que no se puede Así que tiene que ser 2 Y 201 Vale Pues hemos abierto dos nada más Una de aquí Ah, no Esto no se puede 203 Vale Tenemos que ¿Ves? Pues el Day Kong Me da a mí Que va a ser un fiasco Y este va a ser Mejora el juego Y seguramente Te lo cumples de salida Y sea peor que este juego No sé yo Vamos a combinar Bien Y ahora Este Combina Ahí está Bueno Pues ya me deja una Tenemos que Ir Por aquí Y subir Otra vez Por aquí hay un zombie Hasta arriba creo Hasta aquí Pasa, pasa Ahí tienes tu pierna Ya el Sekiro También Pero yo vamos Que hacía mil veces antes Este que el Sekiro Eso ya también es Para gustos No creo que va a ser Un buen juego Pero para gustos Si, es verdad Es verdad Yo tampoco Esta el Sekiro Y el otro Era un parecido, ¿no? Vale, ahora. Mira, tenemos que ir aquí. Yo creo que voy a dejar... No, no voy a dejar nada. Ya, sí. Aquí, ¿no? Sí. Sí, ya tengo llave, cabrón. ¿Cómo? Eh, no puedo, no es esta. ¡Ah! ¿Qué no es esta? ¡Qué tanto soy! ¡Ah! ¡Qué torpedo! ¿Y dónde tengo que ir? A ver... Puerta encadenada. ¡Ah! ¡Joder, joder! Yo sí he visto. ¡Pasco, tonto! Este me he pensado. Ese sí. Ese sí me lo encantas. Ese seguramente no es Albuti, pero el Crash Team Racing... Vamos. Ese cae... Pero vamos. Aquí, aquí, aquí. Esta, esta, esta. No lo había visto. No me había pasado. ¡Esta, mira! ¡Esta, amigo! ¡Esta, mira! Vale. O por arriba seguro que hay alguna puerta. Antes no nos dejaban entrar. Esta. No sé si cogerla. Esta es con la única... Esta... No sé cuál es. Oye, y si es la misma que antes... Que era... Ay, ya lo he hecho mal. A lo mejor es... La misma. Es... Nueve... No sé cuál es, tío. La verdad que este juego es solo por... Por los recuerdos. En verdad... Es que ya me encanta. Eso también hace que... Vale. Organizar objetos. Puedes deshacerte objetos que ya hayas cumplido con su propósito. O cualquier otro objeto clave con el icono tal. Es decir... Esto... Lo puedo descartar porque ya no lo voy a utilizar. Y esto igual. Vale. Zona limpa... Vale. Sala de arte. Por aquí. Vamos a coger esto. ¿Sí? ¿Qué? Esto... Esto es una maniobelda. Vamos a entrar a la sala de arte. Bien. Este es el de la foto. Vale. Pues tengo que coger el brazo. ¿Ok? Y lo vamos a tener que combinar con el libro. Voy a apreciar la foto. Y ahora se lo vamos a colocar a este hombrecillo. Bien. Y nos va a dar el bastoncillo. Vale. Y ahora tenemos que examinar. A ver... Ahí está. Una gema. ¿Y eso no es? Ah, vale. Ahora ya podemos ir a por la copeta. Joder. Vale. Esto lo tengo que poner en la bomba. Hasta todo lo que... De gratis. Es que creo que había usado un hostio. Cinemática. ¡Eh! ¡Leon! ¡Claire! ¡Espera! ¡Enseguida voy! Vale. ¡Claire! ¡Claire! Me alegro de verte. ¿Cómo estás? Ese helicóptero salió de la nada. Sí. Aún de una pieza. Supongo que no tendrás una llave en uno de esos bolsillos. Por desgracia, no. Pero, ¿cómo lo llevas? Ya sabes. Al pie del cañón. Está bien. ¿Sabes de tu hermano? No. Aún no. Claire, tranquila. Seguro que lo encontramos. Bueno. Ya sabes lo que hay. Sí. Ahora hace nada. Deberías irte ya. No te preocupes por mí. Cuídate también. Claire, debes irte. ¡Ya! Eh, saldremos de esta. Los dos. Eh, Marvin. Tengo un problema. Los zombies me rodean. Marvin, ¿me recibes? Marvin. ¡Mierda! ¿Qué tenemos aquí? Vale. Voy a coger esto también. Lo que voy a hacer... Va a ser reventar esto. ¡Fuera! Estamos muy recién nivel 7, ¿eh? Ah, mira dónde estamos. Uy, qué bonito. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué tienes aquí? Sí, sí, sí. Lo puedo hacer. ¿Qué está corta? Ahí. Entra, entra. Espérate. Pero aquí tenemos... No, no. No, no, no. No, 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 no. Aquí tenemos... No, no, no. Tengo que coger las cosas rápido. Ah, mira. Vale, el fusible. ¿Esto qué es? No, esto no puedo. Pero no puedo. Eso, no me jodas. No voy a poder. Puedo, la polvora la van a dar por el objeto. Sí. Descatar, ya lo sé. Es que no me queda otra. Y no me voy a gastar o nada. ¿Qué es esto? No, déjalo. Vamos, vámonos. ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Ah! Tengo que poner un fusible aquí. ¡Tirarme! Porque estoy hecho mierda. No, es que soy mierda. Vale, vamos a organizar esto aquí. Tengo esto aquí. Que no sepa a dónde lo voy a necesitar. No me acuerdo. No me acuerdo. Lo que voy a dejar es guardar. Y esto es para la escopeta y tal. Y voy a guardar. Lo voy a dejar por aquí, friki. Si a la gente le va gustando, lo voy haciendo directo y me lo voy pasando en directo. Lo voy a subir también a YouTube. Y así, pues si a la gente le va gustando, me lo voy pasando en directo. La verdad que no me importa. Así que, friki, espero que te haya molado el directillo. Y nada. Y los que lo estéis viendo en YouTube, pues ya sabes. ¿Qué haces? Suscribiros si sois nuevos. Dadle al like, comentadlo si os ha gustado. Y nos vemos en los próximos vídeos. Chao.